Sintiendo la vergüenza ajena del. Fuertes declaraciones de Jorge Rial Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio escribió el gran Juan Manuel Serrat en una de sus mejores canciones y sus palabras pueden aplicarse todo el tiempo en la vida real porque registran lo que infinidad de personas sienten al enterarse de hechos que desconocían por completo que significan un cambio radical en sus vidas. Por ejemplo, cuando un padre se entera que su hijo repetirá el año por faltas a la escuela seguramente siente furia, frustración y angustia pero la verdad sigue siendo una sola, el año está perdido. Por supuesto, en el mundo del espectáculo la sentencia del gran músico español tal vez no tenga tantas posibilidades de ser aplicada por un simple motivo, Por supuesto, las celebridades ven la realidad de una manera diferente al resto de las personas, para decirlo de forma todavía más simple, ellos hacen su propia interpretación de los hechos y, muchas veces, no aceptan que nadie salga contra decir lo que creen. Por ese motivo, los periodistas de espectáculos necesitan tener un carácter muy fuerte para soportar las ironías de celebridades que no dudan en hacerles saber su enojo de la manera más directa posible. Hay casos célebres, de actrices y conductores que han llegado a insultar ante las cámaras a un entrevistador por recordarle hechos que hubieran preferido olvidar, también hay casos de peleas a golpe de puño, como el famoso enfrentamiento entre Alberto Samir y Mauro Viale. Jorge Real entiende muy bien esta mecánica. Darse cuenta que no le convenía seguir sumando enemigos. Obviamente, uno de los hombres más influyentes de Argentina es consciente del peso de sus opiniones y usa sus redes en Twitter para dejar bien en claro lo que piensa, sin embargo, sorprendió a mucha gente las durísimas críticas que el conductor está lanzando contra el gobierno de Mauricio Macri. . Acá sintiendo la vergüenza ajena del que tituló de esta manera. . Militan el ajuste. No les importa nada. . . Hasta Papá Noel se raja. . . . Ahora la culpa es de los jubilados. . 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 Por ese motivo, los periodistas de espectáculos necesitan tener un carácter muy fuerte para soportar las ironías de celebridades que no dudan en hacerles saber su enojo de la manera más directa posible. Hay casos célebres, de actores, actrices y conductores que han llegado a insultar ante las cámaras a un entrevistador por recordarle hechos que hubieran preferido olvidar, también hay casos de peleas a golpe de puño, como el famoso enfrentamiento entre Alberto Samir y Mauro Viale. ¿Qué es lo que se hace? Al darse cuenta que no le convenía seguir sumando enemigos. ¿Qué es lo que se hace? Sin embargo, sorprendió a mucha gente las durísimas críticas que el conductor está lanzando contra el gobierno de Mauricio Macri. Acá sintiendo la vergüenza ajena del que tituló de esta manera. Militan el ajuste. Militan el ajuste. No les importa nada. Hasta papá no ve el cerraja. Militan el ajuste. Ahora la culpa es de los jubilados. ¿De qué pasa? Militan el ajuste. Militan el ajuste. Militan el ajuste. . 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 Por ese motivo, los periodistas de espectáculos necesitan tener un carácter muy fuerte para soportar las ironías de celebridades que no dudan en hacerles saber su enojo de la manera más directa posible. . 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 a sus redes en Twitter para dejar bien en claro lo que piensa, sin embargo, sorprendió a mucha gente las durísimas críticas que el conductor está lanzando contra el gobierno de Mauricio Macri. Acá sintiendo la vergüenza ajena del que tituló de esta manera. 1. Militan el ajuste. No les importa nada. 2. Hasta papá nobel se raja. 3. Ahora la culpa. 4. La culpa es de los jubilados. ¿Qué máquina de inventar excusas?. 4. Los jubilados. 5. El voto de la culpa. 6. La culpa es de los jubilados. 6. El voto de la culpa.